¿Se acuerdan cómo murió este hombre José Elías Moreno? En un accidente en la carretera Cuautla, con el tren cruzando, se le cruzó el tren. Algo así, algo así, pero de la manera tan trágica en que ocurrió todo, mira, era un 15 de julio del 69, hace 44 años ya, entre las efemérides importantes está la muerte de José Elías Moreno, muy importante personaje en papeles que interpretó desde bandidos, villanos, machos, padres de familia, pícaros, maestros, Santa Claus, Santa Claus, en la película que se llamó así, si es cierto, Dimitrio, Dimitrio, Simitrio, Simitrio, Simitrio es su mejor película. Iba a su casa de descanso en Cuautla, Morelos, en su camioneta, iba con su esposa, sus hijos y hasta su suegra, pero estaba lloviendo tormentosamente en el kilómetro 82 de la carretera México-Cuautla. El vehículo derrapó y se fue a un barranco, muriendo en ese instante su esposa y su suegra. Él quedó inconsciente y sus hijos Beatriz, José, resultaron heridos. Beatriz y su hijo Gabriel, que acompañaban al actor en este viaje, lesionados y una niña evangelina que también tuvo lesiones. Pero, a pesar de tener fracturado el brazo, consiguió salir del vehículo, subir a la carretera para buscar ayuda y fue llevado al hospital civil de Cuautla, posteriormente hasta la Ciudad de México. Pero tenía golpes en la cabeza y quedó en estado de coma. Pese a los esfuerzos de los médicos, que le abrieron el cráneo para remover coágulos sanguíneos, el actor moría después de una larga agonía de 10 días en 1969. Y su hijo lo narró el año pasado, precisamente cercano a estas fechas. Y recuerda lo doloroso que fue, pues prácticamente se quedaron huérfanos él y su hermana. Y hoy día es uno de los actores más reconocidos. No es primerísima figura como su padre, no ha hecho la calidad de cine que su padre, pero es una figura agradable en la televisión y que tiene ya sus buenos años trabajando en esto. Una pena, un gran actor José Elias Moreno. Un día como este, creyeron que las guerras ya se iban a terminar, toda confrontación bélica. Porque un 15 de julio de 1864, un tal Nobel patentó la nitroglicerina como explosivo. Un compuesto que se obtiene mezclando ácido nítrico, ácido sulfúrico, glicerina. Es altamente explosivo, muy sensible a la temperatura. En cualquier movimiento, también golpe, puede ser muy difícil su manipulación. Se puede conseguir una estabilidad relativa, añadiéndolo de aluminio, como lo hizo el inventor. Y en medicina se usa también, en algunas mezclas, vasodilatador para tratamiento de enfermedades coronarias, un infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva, ayuda sublingual o intravenosa. Pero no es la nitro lo que patente, esa ya estaba, ya la ocupaban. Lo que patente es la mezcla. La nitro que no, que se puede transportar, que se puede usar sin tantos riesgos. O sea, la dinamita. Que es lo que llaman la dinamita. Convertirla en manejable, pero ¿cómo se llama eso? Este, inerte. Inerte, sí, hasta que no la detonen, hasta que algo la active. Y eso es lo que lo vuelve millonario, porque la nitro ya la usaban. Pero ya lo vimos en películas, ¿no? El salario del miedo. Como tiene que transportarla con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y este cuate propone algo que lo vuelve, por eso, súper rico. Y uno de sus hermanos muere precisamente en la investigación y el tratamiento para poder darle utilidad. Sí, sí, sí. Y sí, se dice que eso iba a acabar las guerras. No, las hizo más eficientes. Qué bonito. Por eso le entra él el remordimiento. Después de ver, sobre todo en la guerra franco-cruciana, cómo empiezan a aparecer las bombas destructoras de manzanas enteras, decide crear el premio Nobel de la Paz. Los atentados son los que le cargan la conciencia. También. Que ya se pueden programar. Gracias. 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 Gracias.